Es muy bizarro bailar sin música, porque después lo edito y hay música, pero yo para grabar estoy bailando en silencio y es muy raro. ¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guido Bono, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, en el cual últimamente estamos subiendo muchos procesos de dibujo y por lo que veo en los comentarios les gusta mucho, así que yo feliz. Yo disfruto de hacerlo, ustedes disfrutan viéndolo, el combo perfecto. ¿Qué más podemos pedir? Me tocó dibujar al superhéroe por excelencia, no se puede discutir, un gusto más, un gusto menos, al señor Superman Clark Kent, pero de la versión de la animación, creo que era un dibujo animado, de 1940, que la diferencia es el logo y el traje, obviamente, un poco más tirado de esa época. Posición, fíjense, ahí, ya borré esa pierna y empecé a cambiarla, recuérdenlo para el resto del video. ¿Qué decir este personaje? También salió a las apuradas un poco como el del video pasado. A mí no me cambia nada porque lo hago en un día en el stream, así que no es que me cambie algo por la velocidad que me lo pidan, digo. Pero sí, que les digo, me quedan dos por hacer todo, bueno, se sumaron estos últimos dos para lanzamientos que tenían que salir de la comiquería, preventas, perdón, de la comiquería meridiana. Entonces, como necesitaban, me dijeron, che, cancela no, pausa a los otros y salimos con esto, dale, pum, lo metimos en el medio. Y acá está, muy bueno que me hayan pedido en Superman, me encanta, es un personaje que creo que hay que dibujar sí o sí. Y tiene la particularidad que es muy simple, es un traje de un solo color con calzoncillo y capa, no tiene mucha vuelta, pero a su vez creo que es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque está muy visto. Es como dibujar a Mickey, tenés que dibujarlo bien porque si lo dibujás mal, la gente lo ve y no sabe por qué, pero hay algo que está mal y te va a decir no me gusta. Porque está muy visto, de nuevo, es algo tan presente en la cultura y en la cabeza de todos que hay que hacerlo lo mejor posible. No digo que me quedó perfecto, pero creo que cumplió. Por ejemplo, detalles, yo ahí le hice el pelo, durante todo el video van a ver que el pelo está de esta forma, que tiene el rulito pero muy sutil y después el cliente, obviamente, trabaja en una comiquería, lo tiene mucho. Han visto que yo y les gusta mucho más que a mí, entonces me dijeron, che, Seba, ajustame dos cosas. Primero la nariz, fíjense que la hice en línea recta y Superman tiene la nariz un poquito más repingadita, así que en el dibujo final van a ver que la nariz está un poco cambiada y el hopo también. El hopo tiene el rulito hacia abajo, bien a la onda de los años 40 y bien como es del personaje clásico. Después lo habrán cambiado más o menos en las películas, pero le cambié esos dos flequillitos que tiene, se los saqué y le puse el rulito hacia abajo. Esos son, por ejemplo, detalles que digo que hay que tener en cuenta 100% a la hora de dibujar este personaje. La mirada de confianza, la pera un poco grandota, pero tampoco tanto, no sé. Yo me quedé contento con la cara, como me quedó. Ahí están viendo que la trabajé bastante más que lo que suelo hacer con otros personajes. Me gustó. Yo qué sé, siento que lo veo y digo, es Superman. Más o menos, capaz si tendría que dibujar un cómic en Superman lo estudiaría más y lo dibujaría distinto. Pero me quedé bastante conforme, más con los cambios que me pidió el cliente, así que excelente. El traje en sí es bastante simple. Esta versión, como les decía, es la de 1940, que, perdón, si le pifio a los que son expertos en Superman, lo podrán decir acá abajo en los comentarios, por favor, aclárenlo bien. Tengo entendido, era una serie animada de esa época que tenía el logo con el fondo negro. ¿Por qué? No lo sé. De nuevo, algún experto, acá abajo nos podrá decir, era porque como era en blanco y negro, no sé si era en blanco y negro, tenía que resaltar. Entonces se decidió, bueno, estaría buenísimo saber eso. Si no, lo investigaré por mi cuenta. Pero bueno, en sí me dijeron, este es el logo, ahí lo ven en las referencias. Usa este logo concreto y ahí está. El traje un poco más holgado, no tenía que ser un Superman súper recontramarcado con el traje apretadísimo porque justamente en esa época no funcionaban así los superhéroes. Así que intenté hacer un mix. Un traje no extremadamente pegado al cuerpo, pero tampoco algo súper holgado y que no se vea nada. Entonces marqué algunas cosas y después con la sombra sí marqué bastante, que me parece que es lo más real. No tanto con las líneas negras, sino con la sombra. Hice ahí todo el contorno, como hago siempre, y después fui rellenando la tinta en el medio. Esto del contorno, como ya lo dije, a mí me gusta para ver el personaje cómo quedó, si está bien o no, y después sigo con el resto. En este caso me falló. Este dibujo, el que estuvo en el stream, vio que en un punto me saturé. Lo terminé. Yo estos dibujos los suelo hacer en tres horas, más menos. Digo en el stream tres horas. Como vengo contando los videos, me pongo un tiempo y lo intento cumplir. Llegamos a las tres horas, lo terminé, lo guí y no me gustaba. Y digo, no sé por qué, hay algo que no me gusta. En esa pierna derecha hay algo que no me gusta, hay algo que no me gusta. Y estaba como encabronado con eso, sufriendo. Y justo aparecieron en el stream de Twitch que, repito, como todos los videos, acá abajo pueden buscar el link de Twitch y seguirme para enterarse cuando transmito que una, dos veces por semana seguro lo hago. Y ven estos procesos en vivo y en directo. Para esa gente que tanto me pide por acá que lo suba en tiempo real, que me parece una locura porque nadie se va a bancar un video de tres, cuatro horas, ahí lo pueden ver y disfrutar. Y si no, pueden ver los videos que quedan guardados durante un tiempo, a veces con el sonido muteado por la música. Pero bueno, el video lo tienen. No sé cuánto tiempo dura, pero aquí está. Volviendo al dibujo. Justo entró Darth Baston, que les dejo acá arriba el canal para que lo sigan, que es un gran artista y amigo. Y ese Disabino, otro artista y amigo que todavía no tiene canal de YouTube, ya lo estamos convenciendo para que lo haga. Y empezaron a corregirme con ellos. Y ese es Chapira. Tenemos un canal de Discord entre nosotros, que es una especie de estudio de dibujantes virtual. A veces lo usamos mucho, a veces poco, según el laburo de cada uno. Y está bueno para compartirnos trabajo e ir corrigiéndonos. Y me corrigieron. Con ellos tengo la confianza para que me digan, Seba es una cagada, Seba está buenísimo, Seba eso es un desastre. También está bueno aclarar eso. A veces en el stream lo hacen y con muy buena onda y lo agradezco, pero alguien que yo no sé qué calidad de dibujo tiene o cuánto sabe, me dice, che, yo que vos cambiaría esto y a mí no me parece, entonces no les doy bola. No es mala onda, es simplemente que sí. Sí, tomo en cuenta todo lo que me dice todo el mundo. Nunca se terminan los dibujos. En cambio ellos son amigos que conozco en persona y conozco sus trabajos. Entonces tomo muy en cuenta lo que me dice. Una aclaración medio pava, pero está bueno hacerla para evitar enojos. Y bueno, Dart Baston, Facu Moyano, la misma persona, fue mi editor durante mi primer cómic, Los Prodigios. Él me corregía y me ayudó un montonazo. Entonces cuando vi el dibujo me dice, che, Seba, mirá, fíjate esto, no me convence aquello. Y lo fui corrigiendo. Estaba cansado, hacía tres horas que estaba dibujando y es lo que yo le quería dedicar. Y después tenía que hacer cosas de mi vida que no termina siendo por tiempo. Pero bueno, me gustó la idea de contárselos y el que lo vio genial para que vean que no siempre es todo fácil y todo hermoso. Y como, Seba, qué bien que dibujás. Sea verdad o no, no importa. Que a veces uno se frustra, no funciona. Apenas empezó el stream dije, siempre les digo que hay días que el dibujante tiene ganas de dibujar y está como diciendo, hoy la rompo, mirá, qué bien que dibujo, qué increíble. Y días en el que ve su laburo y dice, soy un desastre, no tengo ganas de dibujar, no quiero hacer nada. Bueno, ese día estaba así. Lo dije, apenas empezó el stream dije, vamos a ver que sale. Después el dibujo me fue gustando, después no. Bueno, estaba en un día raro como todos tenemos. Pero me parece lindo y que está bueno que vean qué pasa. Para que no se sientan mal cuando a ustedes se frustran o cuando a ustedes les pasa eso. Es normal. Les va a seguir pasando, me va a seguir pasando y es así la vida. Y a los grandes maestros que vemos y que ven ustedes y los cómics dicen, mirá, lo que hizo este tipo, la pasa como de culo también, sufre, se estresa, quiere tirar todo por la ventana. Es así, es así. Hay que aprender a saber que es así y seguir adelante así todo y intentar sufrirlo lo menos posible. Yo estaba ahí como diciendo, ay Dios, no quiero dibujar más, pero era como, bueno, respiraba. Estaba bueno eso de que había compañía, gente que te hacía bromas, que te tiraba buena onda. Entonces es más fácil seguir, sean amigos, colegas o lo que sea. Sigo con este paréntesis antes de seguir con el dibujo. Lo repito siempre y creo que ahora tiene más sentido todavía. Es fundamental que se rodeen de gente que les guste esto y que los pueda ayudar y que tenga buena onda. Hay gente soqueta, para no decir malas palabras de YouTube, en todos lados. Mi papá va a decir, che, qué copado este, me va a juntar con este y termina siendo contraproducente. Bueno, esa gente hay que alejarse, no hay que darle bola. Pero hay que ir buscando y conseguir amigos o no amigos, colegas, conocidos, no hace falta ser amigos, que te ayuden, que te banquen, que te corrijan, siempre con buena onda. Hay un montón. De nuevo, cuando aparecen los mala onda o los que no sirven, hay que aprender a detectarlos y simplemente alejarse. Nada más. Pero los buenos hay que tenerlos porque te ayudan mucho. En este caso me ayudó muchísimo. El dibujo final, que lo van a ver al final y también lo pueden ver en Instagram o en mi página que es sebaguidobono.com Van a ver que cambió mucho de lo que está ahora, que está correcto, está bien, no digo que sea un desastre, porque después me ponen eso, es un exagerado, no digo que sea malo. Pero el final comparado a este hay mucha diferencia. Y eso es gracias a estos colegas que me dicen, Seba, esa pierna está mal, cámbiala. Y uno dice, no, no la digo cambiar. Cámbiala porque está mal, amigo, cámbiala. Es fundamental siempre esa gente alrededor. Yo, además de mis amigos, por suerte, y que está buenísimo, y que en el stream también nos reíamos de eso, a nivel comedia, pero realmente está bueno. Tengo a mi novia que es bastante crítica porque yo se lo pido y eso suma un montón. Tener a alguien que puede decir, che, ¿qué te parece? Dice, eso lo hiciste así a propósito, no está bueno. Y lo decís, la puta madre, y lo borrás y lo podés hacer. Es la única forma de mejorar. Hay que aprender a vivir con eso y, de nuevo, no frustrarse. Si uno dice, pero no tengo, van a hacer la pierna. Bueno, si tenés la posibilidad, descansás, después la agarrás y se va haciendo. Está repetitivo el video, pero me parece una idea que tiene que quedar clara en toda la gente que le gusta esto, se dedica a esto o quiera dedicarse a esto. Van a ver, después aparece esta corrección que les digo que me hizo Facu Moyano, más conocido como Dark Baston, que inclusive me mandó por WhatsApp. Hice una captura y me corrigió las cosas en el dibujo y yo la puse abajo y le moví un poco la cabecita, moví la mano, todo. Que yo era como, no, no, estoy re cansado, no aguanto más. Pero, de nuevo, van a ver que el cambio es gigante. Por eso este video es un poco más largo que los otros. Porque tiene todo este proceso de cambio. O sea, a los 15 ya debería haber terminado, a los 15 minutos de este video, con el tiempo como está acelerado. Pero decidí dejarlo un poco más para contarles y mostrarles. Ahora cuando llegue la parte de los cambios, lo vamos a ver justo. Mirá, lo nombré ahí. Eso es un primer cambio que hice. Dije, bueno, estaba en la pierna, estaba muy abierta. Estaba como Superman con las rodillas muy abiertas y uno lo veía de frente. Sin sentido. O sea, la pierna estirada completamente de perfil y la otra extremadamente abierta. Ahí yo tengo lo que es la referencia de ArtPose que armé. Que como la armé yo, estaba pifiada. O sea, la armé y ahí quedaba más o menos linda. Pero después del dibujo no funcionaba. Que es lo que también repito en varios videos. No hay que casarse con una referencia y decir, no, pero ahí está. Sí, yo estoy copiando. Está bien, pero si no funciona, no sirve lo que está ahí. ¿Qué es lo que me pasó? Yo agarraba, ponía referencia. Los chicos me decían, che, fíjate, esto lo acomodaba. Y digo, no, no está. Por acá no está. Ese primer cambio con la pierna funcionaba mejor que el otro. ¿Qué es lo que cambié? Que la pierna, las dos las hice, como está en la referencia, las dos cayendo. Antes la había hecho por la arruga del pantalón, un poco más para arriba. Y estaba rara. Esto se veía raro. Después ahí dije, para, hay algo que me sigue pareciendo raro. Como es una postura tan normal o tan simple o básica la que estaba haciendo, que suelen ser las peores. Las posturas así rectas son las peores. Porque cuando vos movés, pones un escorzo, un chabón movido, todo así para adelante, la mano en perspectiva, no pasa nada. O sea, si hay algún error, no se nota. Cuando está el tipo parado derecho, se nota todo. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hice era medir las cabezas. Las famosas ocho cabezas que son para Superman. O sea, si hay una persona que mide ocho cabezas, es Superman sin duda alguna. Y estaban las piernas cortas. Yo suelo hacer las piernas un poco cortas en los personajes. Casi siempre. También lo repito en los videos. Lo veo y digo, hoy está medio corta, pero me gusta cómo funciona. Yo qué sé. Está bien. Bueno, acá como está perfectamente derecho, se notaba mucho. Yo lo medí y dije, no, está corta. Estiré la pierna. A todo esto ya estaba todo pintado. Recuerden. Ya estaba todo pintado. Entonces yo tengo que volver a acomodar todos los colores y las sombras. Una locura. Por eso estaba medio estresado. Y acá empecé a hacer la pierna que les dije que recuerden del principio. Yo al principio hice esta pierna. Como medio cruzada. Pero lo que decía en el vivo era que me encantaba cómo quedaba. Pero es una postura que se suele hacer más para personajes femeninos. Relacionándolo con el video pasado. Acá después la acomodé y quedó un poco mejor. Pero en el primer intento me había quedado la patita un poco para adentro. A mí me gustaba cómo quedaba. Pero como el mundo del cómic es un mundo obviamente machista a nivel visual. O sea, a nivel icónico. Es así. No hay discusión alguna. Bien o mal. No importa. No estamos en eso. Que Superman tenga la patita hacia adentro. Capaz era como, no, es Superman. Y dije, para evitarme el quilombo la voy a hacer estirada. Y me metí en más problemas. Entonces, segunda moraleja del video. Cuando ustedes sientan y les guste algo por donde hay. Háganlo. No piensen en pavadas que es lo que hice yo que me puse a pensar de más. No. No funciona así. Ahí terminé el dibujo. Ahí el dibujo de Cobra ahora sí me gusta. Está bien. Más allá que después falta la segunda corrección. Fue asesino este día. Insisto. Asesino. Entonces, bueno. Vamos a corregir el color. Ta, 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 ta. Tenía que, fíjense, bajar, mover. Como movía. Después se me movieron las sombras. Un estrés. Tardé dos horas más de lo que solía tardar. Y después del stream me quedé una hora más haciendo las correcciones que me pidió el cliente. Que por suerte eran de cara, detalle. No fue tanto. Y un poco de sombras. Van a ver que en el abdomen le cambié un poco la sombra. Ahí está lo que me había pasado Dart. Que tenía razón. Correr un poco la cabeza. Porque estaba como muy adelante el tipo así. Cuando quería que esté con el pecho hacia afuera. Tiene que tener la cabeza un poco más para atrás. Y abrirle un poco el brazo. También estaba bueno. Porque si no estaba con el brazo muy pegado. En cambio así está como todo con esa sensación más de apertura que yo quería darle. Bueno, de nuevo. A mover las sombras. A mover los plenos en negro. A hacerlos de nuevo. A moverle el pelo. A moverle. Un lío. Un lío. Nada grave. Son cosas que está bueno que sucedan. Porque si uno trabaja de esto. Que es lo que charlamos en el stream. Pasa. Vos haces un cómic. Haces una página entera. Y te dice el cliente. Che, está bien. Pero este cuadro no. Y tenés que hacerlo todo de nuevo. ¿Sirve enojarse? ¿Sirve patalear? No. Hay que tomar aire. Y hacerlo. Obviamente hay límites. Si te vuelves loco. Y te hacen cambiar mil veces. Estarás en no decir. Che, hasta acá. O no. Siempre es un trabajo. Así que hay que ver. Hay que tener cuidado. Y hay que cuidar a los clientes. Pero cambios siempre va a haber. Problemas siempre va a haber. Ajustes siempre va a haber. Entonces eso está bueno como práctica que suceda. Para acostumbrarse a cambiar. Y punto. Sin vueltas. Sin sufrirlo. Como pueden verlo en este canal. No es algo que suceda extremadamente. No sé. Ya hay un montón de dibujos. Y con detalles malos. Obviamente ninguno es perfecto. Ni nunca lo va a hacer. Pero están todos más o menos bien. Correctos. Capaz por la justo cosita. Pero bueno. En este caso fue muy grande. Creo que tiene que ver con lo que decía al principio el video. Que es un personaje muy icónico. Muy visto. Y cuando hay un detalle mal en este tipo de personajes. Salta a la vista tremendamente. Si fuera Batman es lo mismo. Yo los Batman quise. Eran Batman medio raros. Entonces no se nota tanto. Inclusive el de Frank Miller lo veo hoy en día. Y no me gusta para nada. Pero bueno. Estaban con escorzos. Con postura. Entonces no pasa nada. Pero si es a Batman paradito así. Para una ficha. Y bueno. Hay que verle detalles que son un poco más molestos. En general es eso. No hice mucho más. Van a ver que en el final tiene un poco más de iluminación de abajo. De la que puse en este dibujo. Y un poco mejor la iluminación del pecho. Y un poco más oscuro el abdomen. Ahora lo van a ver. También el rulito. Ahí estoy comparando todas las versiones que hice. El rulito que le agregué. Y la nariz que le cambié. Esas fueron las 3 o 4 cosas que hice fuera del stream. Por eso no están grabadas. Que igual era muy cortito. Y no tenía sentido grabarlo. Y creo que ya los cansé. Con tantos cambios en esto. Pero bueno. Acá abajo quiero leerlos. Que me cuenten qué les parece. Si les parece que quedó bien. Si ven algo raro. Obviamente con respeto y con buena onda. Y yo les contestaré con buena onda. Y ahí ya quedó el Superman terminado. El fondo también. Después le cambié el color. Fíjense el rulito. Ahí se ve bien. La nariz un poco más repingada. El abdomen un poco más oscuro. Los abdominales superiores un poco más iluminados. Y toda esa luz que le puse en la parte de abajo del brazo extendido. Y la pierna. Como para darle un pequeño efecto de contraluz. Gente. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chau.